Hablemos de la vacunación en el país, arranquemos por el Atlántico. Los médicos, el personal de la salud está advirtiendo que en los municipios de Soledad y Malambo hay poca gente vacunándose. Y en otras ciudades como Bogotá no hay vacunas. Así es la vida. Kimberly Martínez, buenas noches. Hola Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes. Después preocupa a las autoridades de salud que menos del 50% de la población apta para recibir la vacuna contra COVID-19 en los municipios de Soledad y Malambo lo han hecho. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud del Atlántico, los municipios de Soledad y Malambo mantienen el porcentaje de vacunación más bajo en el departamento. Menos del 50% de las personas han acudido a vacunarse. Malambo está un poco por encima con el 47%, pero Soledad está en el 38% de la población objeto a vacunar, es decir, los mayores de 12 años. Diversos factores religiosos y culturales estarían incidiendo en la baja cobertura de vacunación. Factores que van como desde situaciones culturales, el tema de noticias falsas, algunas condiciones de vivienda y de ubicación de esas personas en los municipios. Y también tenemos que reconocer que hay un número importante de personas de Soledad y Malambo que se han vacunado en Barranquilla y que aún no tenemos identificadas. Las autoridades de salud han pedido a los municipios que implementen diferentes estrategias para impulsar la vacunación. Tal es el caso de Galapa, donde se iniciará una búsqueda casa a casa y se habilitarán puntos de inmunización en horario nocturno. Con esta estrategia queremos brindarle a la oportunidad a aquellas personas que trabajan, que laboran y que no han accedido todavía a su biológico. Esta es una forma de llegar a ellos. En este municipio también se rifará una bicicleta entre quienes asistan a los puntos dispuestos por el hospital y la Secretaría de Salud Municipal a recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. A la fecha, en los municipios del Departamento del Atlántico se han aplicado más de 843 mil dosis de vacunas contra COVID-19. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches.